Esta noche nos encontramos con los serios, nos encontramos con Extreme Fly, Delirio y Darko. Hoy vemos que regresan a la arena Roberto Paz, que ahora junto con Darko, toman como asalto la arena Roberto Paz. Ya, ya, yo creo que ya era hora. El año pasado tuvimos muy, como se puede decir, descontinuados a los serios, pero se volvió la oportunidad de juntarnos otra vez y qué mejor que se nos dio también la oportunidad de venir a la arena Roberto Paz. Aquí estamos los serios presentes para este estado cualquiera. Fue un placer reencontrarnos después de un rato ahora en la Roberto Paz y es un gusto porque nosotros representamos nuestra casa, la arena limpia, en verdad es donde salimos y llevamos la bandera donde sea y nos toca ahora nuestra segunda casa, Verdugo Nazi, ponerla en alto y pues nuestras escuelas siempre las dejamos arriba. Fue una oportunidad para nosotros tres, sabemos de antemano que la calidad de luchadores de aquí de la Roberto Paz es muy buena y si le añadimos la experiencia que tiene el señor Roberto Paz, pues creo que esta victoria nos sabe mucho a los tres por la calidad de luchadores que enfrentamos y esperemos que se den más oportunidades así de este nivel para seguir demostrando lo que son los serios. ¿Qué semana la que vivieron el domingo pasado con Brian Villa de año segundo, también con Radley por ahí? Y este domingo ahora se van a enfrentar frente a Radley, Darko y Dalirio enfrentando a Brian Villa y vemos una lucha de campeonato por ahí con Ivan Dragon. Sí, fíjate que me tomó por sorpresa esa oportunidad que le dieron a Ivan Dragon, pero es muy buen luchador, así que creo que se merece la oportunidad por el campeonato y creo que la gente de la Ana Verdugo Nazi se merece una buena lucha por el campeonato, así que con todo gusto yo puedo apostar mi campeonato con Ivan Dragon, con quien sea el señor Roberto Paz me trató y con mucho gusto lo puedo apostar con cualquiera, es para estos campeonatos para exponerse y aquí estamos presentes. Para nosotros es un gusto, como siempre decimos, enfrentarnos a buenas gentes y pues se torna un ambiente muy ensangrentado el próximo domingo. Brian Villa pues ya tenemos un buen tiempo de enfrentarnos, a Radley pues no desconozco distintos terrenos, pero pues creo que lo va a sufrir. ¿Qué otra experiencia que vemos también? Chiru Junos te reta por el campeonato. Oh sí, me hacía la seña, pero no nos animó, pues es un placer, este, y vamos a darle los campeonatos, como dijo mi canal, para eso no puede exponerse y pues viene con la sangre de una leyenda, como el profesor Chiru Dragon, lucha extrema y pues es lo que yo quiero, es poner el campeonato extremo para que se vaya dando el valor que no se le dio y que se dé cuenta que nosotros queremos levantar la lucha extrema en Guadalajara de nuevo, para que vean que no hay malos luchadores, que no digan que porque somos extremos no sabemos luchar. Hoy Roberto Paz nos dio el visto bueno y la gente en la Roberto Paz, a pesar de ser extremos, damos buenas luchas. Deberíamos de regreso una vez más aquí en la arena, Roberto Paz, hoy te vimos por ahí unas rincillas con Roberto Paz también y con el pequeño Andrew que te estaba retando. Fíjate que es como te digo, para mí es un placer, más que causarme cualquier molestia o sentir algo de miedo, para mí es un placer que el señor Roberto Paz se digne de alguna manera a poderse de mi nivel, porque yo sé que está muchísimo más alto que yo, pero el hecho de que me tome en cuenta para una lucha, para mí es muy, muy importante que lo haga y pues me prepararía para un evento así de esa calidad, pero sin problema, no decimos que no, porque pues nos gustan los retos y este es un reto tal vez importante para mí o para cualquiera de ellos, si se viera con ellos. Una semana llena de acción, de arena lina, donde un jueves, donde veremos Geli y luego de parte de DTU y los demás días que no sabemos qué viene por parte de este grupo. Así es, la verdad, el año pasado terminó muy cansado para nosotros, ¿verdad, carnal? Desde el aniversario de aquí, de la Roberto Paz, yo tengo una lesión en la rodilla, que la verdad no la he atendido porque gracias a Dios se ha llegado muchísimo el trabajo, vamos a un lado, vamos al otro, y por lo mismo que no he podido atenderme en la rodilla, ya no he podido entrenar, estamos trabajando, pero eso es una siguiente semana de ensueño para nosotros. Geli nos abre las puertas, vamos a darle el 100% de nosotros, no es pretexto que vamos lastimados y venimos con todas las maletas, llenas de ilusiones del 17, creo que esperábamos la arena, la casa de la lucha indie, vamos a DTU y es un gusto para nosotros estar presentes. Sí, gracias a Dios, hemos estudiado mucho trabajo, yo creo que los tres, no, también todos tenemos cargando soluciones, yo tengo cargando una lesión en el hombro, en el codo y la más pesada es la que me pesa, si a veces ven que hay malas luchas, tengo unos ligamentos de la rodilla a punto de romperse, entonces a veces como que me pesa moverme, me duele mucho, pero donde quiera damos la cara, damos buenas luchas y si aceptamos luchas en todos lados, tenemos que demostrar que no vamos lesionados, si lo aceptamos es por algo, entonces vamos a representar la arena verdugo nazi, la arena olimpia, los strong brothers, los serios, en todos lados van a escuchar que suenen y que enorme sueño, quizá en la lona verde de la ETU, que tanto soñamos, entonces es una oportunidad para nosotros. Qué punto importante, donde vemos que ustedes pertenecen, donde iniciaron en la arena club olimpia, y vemos por ahí el público que gritaba, arena verdugo nazi, ¿qué dicen esas fichas más que nada? Mira, no por hablar mal de las arenas, nosotros iniciamos como, los tres iniciamos de hecho en la arena olimpia, posteriormente nos cambiamos a la arena verdugo nazi, pero las usamos nada más como la casa de nosotros, nosotros somos en realidad luchadores independientes, podemos pisar el rinque, nosotros quedamos sin ningún problema, no podemos hablar mal de las arenas, porque de alguna manera siempre nos han apoyado, en cualquiera de las tres arenas que nos hemos presentado, en cualquier otra arena siempre nos han dado el mismo apoyo, entonces somos independientes, sí somos de la arena verdugo nazi por el momento de ahí, pero somos independientes, cualquier arena donde se nos invita vamos a estar presentes, porque en fin de cuentas no somos locales de una sola arena. Sí, es para mi punto de vista, ¿no?, la forma correcta de decirlo, quisimos salir más bien de zona de confort, y una vez llegué a una entrevista que hicieron a Jim Bello, que dijo, supe que el día que podía sobresalir, era salir de zona de confort, y fue lo que nosotros decidimos decidir salir de la zona de confort, y bueno, aquí estamos representando todas las arenas que hemos pisado, nos cae mucho trabajo, gracias a Dios, no es engrandecernos, pero por algo nos hablan, por algo nos hablan, y si no llegamos al día de esa zona de confort, realmente no sabemos dónde estaríamos ahorita. La verdad, sí, es cierto, por eso nos ven todos lastimados, porque a lo mejor, pues nos tienen un poquito tiempo conocernos por fuera, tardamos en salir de nuestra zona de confort, pero siempre tratamos de dar buenas luchas donde nos parábamos, Club de Arena Limpia, Arena Verdugo Nazi, de donde salimos la respetamos, solamente creo que nosotros tres, hay una que siempre le llevamos una bandera bien en alto, de quien aprendimos, de quien nos enseñó a amar la lucha, de quien nos enseñó unas bases, cómo defendernos, esa siempre, siempre, siempre le llevamos en alto entre todos, y nunca decimos que no, el señor Pablo Romero, es de quien nosotros aprendimos, y esa bandera nunca, nunca nos la vamos a quitar, a pesar de que las arenas van y vienen, pero de quien aprendimos y quien nos hizo, eso siempre está en nuestra mente. Pero qué resultado hemos visto, como lo decía la otra vez, el que personal alcanza, alguna vez ustedes decían, porque ellos ya han llegado hasta arriba, y ahora ustedes con su propio trabajo, están demostrando de qué son, el público lo reconoce, y van a seguir reconociendo, porque faltan muchos rivales por más adelante, eso es nada más el principio, y vienen por más, nada más, los serios y los tres strong bros. Entonces, mira, este, no somos de aquí, la gente es lógico que va a apoyar a su gente, pero para nosotros es un orgullo, que les estén gritando apoyándolos, porque saben que estamos haciendo un buen trabajo nosotros, entonces la gente se estaba dando cuenta, que estamos dándole de alguna manera batallas, a sus personas, a su gente, para nosotros es un halago, que la gente esté gritando de esa manera, porque no somos locales, y venimos a demostrar lo que sabemos, y el hecho de que la gente se nos voltee, significa para nosotros que estamos haciendo un buen trabajo, entonces, esto es el principio, como tú lo dices, y vienen cosas adelante a lo mejor muchísimo, más pesadas para nosotros, pero vamos a estarnos preparando día con día, para lo que se venga más adelante. Sí, este, vamos a representar esto, a lo mejor este es el comienzo, no podemos hablar que puede ser una invasión, porque realmente yo creo que no, ¿verdad? Simplemente nosotros que nos dieron la oportunidad de presentarnos, nos presentamos, y dejamos nuestra blandera plantada de los serios, si algún día esto se llega a ser una rivalidad más grande, y se necesita de una invasión, ¿por qué no? Yo creo que nuestros compañeros de la ley de Martín, nos apoyarán muy bien, y tal vez podría ser una oportunidad de trabajo, tanto para dos arenas, ¿no? De cambiar luchas, la gente puede haber luchado de otros lados, y pueden salir buenas luchas, y yo creo que eso es algo que le falta a la lucha libre, ¿quién voy a dejar? Sí, de eso es algo que le falta a la lucha libre, que cuando intercambien luchadores, tanto luchadores de otras arenas, o las que vienen, vengan con la intención de dar buenas luchas, que no se cierren de que nosotros somos de tal lado, y yo no voy a recibir a nadie, con todo el gusto nosotros venimos y trabajamos, y nosotros nos encargamos de hacer nuestro trabajo, porque nosotros vivimos para hacer lucha, y tratamos de dar lo mejor de nosotros. Muchas gracias por esta lucha, y agradecemos sus palabras para Darko, Extreme Fly, Delirio, los Stormbrows, y los serios. Muchas gracias, muchas gracias, como siempre, muchas gracias por la oportunidad, por su espacio, por sus cámaras, y por apoyarnos. Aquí estamos. Gracias. Gracias.